Vos eso lo escuché, que vos lo dijiste como crítica hacia mí, yo, sí, Marte, yo lo pensé mucho antes de venir acá El amor que te doy se paga con amor Bueno, yo drogueé a alguien No, ¿a quién? Llego más atrás que vos Pero es un delito eso, eso te pueden cancelar en Twitter Bueno, boludo, no te quiero ir, me preguntaste No, no, está bien A mí calienta como el viejo, gordo, macho Claro, fallo Hola, monstruis en la internet, mis psicodélicas, mis happy girls Bienvenidos una vez más al palacio de la psicodelia De este lugar donde reflotamos miserias, fracasos y éxitos de la gente más prestigiosa de nuestro país Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de tener aquí a una comedianta, exiliada política podríamos decir en estos momentos Nuestra bella faraona, un aplauso por favor, de pie, de pie los de atrás, los de adelante ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco de vibridad, porque vengo de grabar tipo el control de la faraona con Agostina Con Agostina tu amiga Sí, nos ponemos siempre en pedo Claro ¿Te es más fácil cuando estás en pedo o es por una cuestión de lo naturalizaste ya estar en pedo? No, es que, es que, sí, es que viste, además cuando estás en pedo es como que te salen otras cosas Sí Entonces es como que, yo qué sé, quiero explorar Yo soy un viejo tanguero en alcohol, me deprimo No, claro, en cámara no Sí, sí, me deprimo, me deprimo mucho Bueno, a mí me pasaba con el faso, yo me subió a shows tipo fumado y es terrible, porque yo no sabía que el faso tiene, la marihuana tiene una enzima que te activa la ansiedad Sí, boludo, te late así el corazón con el faso Me encanta leer Y yo te dije, vos estabas muy nerviosa, yo era la novia de, bueno, ya sabemos quién, no sé si sabes vos, que era mi ex No, ¿de quién? Ahí suena el oído Y él estaba ahí, por eso yo estaba en el VIP, ese VIP que era un candado, era un... Sí, ese VIP era nada, era un hilito Un hilito, un hilito dental Bueno, y yo te dije, tranqui, vos ya estás instalada Y además recién llegaba, tenía 12.000 seguidores, se instalaba Amo, no sé por qué me pintaba de cierto, pero me gusta mucho dar apoyo a la gente Bueno, yo me acuerdo que ahí tomé muchísimo alcohol porque estaba muy nervioso, además había muchísimo, era mucha gente Tipo era un boliche lleno y cuando me subí al escenario fue como Britney en Crossroads O sea, yo me sentí como, este es mi lugar, acá pertenezco Es que pasa mucho eso, te estás por morir antes de salir y cuando salís es como, no sé, un éxtasis Un chakra, yo le digo mucho a su profesora de yoga El chakra, muy conectado con lo que querés, viste, mucha alegría, yo te veo muy contento arriba del escenario Sí, 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 la paso muy bien, lo saca abajo del escenario, la paso como lorto Y lo sufro mucho y todavía lo sufro, es como que digo, pasaron, ¿hace cuánto tiempo hago yo? O sea, hace 3, 4 años y todavía me pasa como el primer día Y sabe que mucha gente dice ahí, cuando eso te deje de pasar es porque tienes más pasión Prefiero que me deje de pasar la otra, porque la paso es como lorto Sí, 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 no, yo la empecé a pasar bien, vos sabés que yo tenía arcadas antes de salir a la escena Antes de cantar con Raina Rich, de, bueno, todas estas cabezas de compañía que te conté antes Hacías así Pero ¿tipo vomitabas? No, no, arcadas, cuando salía cantaba perfecto, pero no sabes lo mal que la pasaba Aparte la pata en el culo que te dan después, el maltrato, bueno, en fin ¿Qué te iba a decir? Porque querías seguir hablando de mí, te querías ir contando Ah, y ni hablar si te viene alguien a ver que te pone nerviosa Que nunca es alguien conocido, a mí la gente conocida, los famosos no me mueven nada Pero si viene un chico que te gusta, ay no, no, no A mí me pasó en un show que además era de los primeros que hacía, un chavo que me re gustaba Que me dijo, te voy a ver, no sé qué, y estaba en primera fila, o sea que lo veía Porque además era cuando daba shows en bares, que en bares ves a todos Ay no, no, lo nerviosa que me puse, porque además me agarró también toda la cosa que yo tenía de Uy, me he visto de mujer, que iba a pensar si me he visto... Claro, claro, te quedé un padre ese de increíble De repente soy como una persona, niño de los 90, tipo, un trono No, pero es porque nunca invertiste en un buen vestuario, Martín A veces cada vez me queda más chico, usted cada vez más gorda No, ay Martín, no, tenés diforia, estás re flaca No, 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 te espero que no Son Jimena Frontera No, no Y tengo pezón como tamaño de pati Ah, te quiero decir algo en cámara, lo de, tiene muy linda piel, tiene la piel muy pegada al hueso Elasticidad, como, como... Como piel de, como de adolescente, tócame Esos son, no fatal, no me ayudan con lo que me pasó a mí Federasta Bueno, pero vos te podés ver un niño y gustarte Claro No así con ver niños y que te gusten Claro, pero yo capaz de ver a mí mismo y digo, che, que tengo buena piel, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Lo quiero decir, tengo buena piel En realidad, querer ser joven es un poco no querer morir, eso es lo que queremos en realidad, permanecer... ¿Te da miedo ser vieja? Decime la verdad, o sea, no te hagas la inclusiva Sí, yo estoy militando fuerte la no-gerontofobia, digamos No, pero porque desde un lugar personal, porque yo... Vengo de una camada de padres en los que se mentía mucho con la edad, ¿viste? Uno tiene miedo de dejar de gustar, porque la vejez es eso, ¿qué es lo que te ha miedo de la vejez? Simplemente dejar de gustarle al otro Dejar de ser objeto de deseo Claro, es tremendo Y es re loco, porque uno quiere vivir un montón, pero a la vez no quiere ser viejo O mirá qué contradicción Claro, querés vivirlo el mayor tiempo posible, joven Y es muy loco porque a mí me calientan los viejos Tipo, es mi morbo, me calienta la gente que tiene 60, 70 años Pero me calienta siendo yo joven Vos, contá algo que nadie lo sabe, lo voy a contar acá Porque bueno, ya está Tenés un pelo ahí, te sacas, te gustó Ay, ¿cuánto tiempo? Pedíamos un deseo acá, ¿verdad? O tres, me parece que podemos tres pedir Yo esto me lo tomo muy en serio, ¿eh? Ah, tipo, se quedaba Lo hacían re largo Es que yo lo estoy pensando en serio Yo también ¿Me lo quedé yo? O sea, si me va a cumplir a mí Si te hago un lego, sí ¿Y qué hago, me lo quedo? Te lo quedaste, lo tenés que poner en el medio del pecho donde está el corazón Ok Eso, muy bien Que esté, qué pegada Ahí está Yo también lo estaba haciendo en serio Porque yo, si me va a dar una oportunidad de tener algo al universo A vos, porque creo que ser cantante, ser excitante Obvio A vos, siempre esos deseos de niñe Tipo, que Cris Morena me descubra Sí, yo ya te leí los pensamientos Mero que ya sé lo que me dice Está malos en la misma Llamo a vos, a vos quiero ser cantante Éxito ahorita, éxito ahorita Bueno, vos, aquí está tenés igual Ahorradora, ahorradora De vuelta a los ahorros, es muy bueno Bueno, ya le paso a Montanquiero ir un poco a lo que escribí Porque nunca me preparo y hoy me había preparado Son como tres hojas a cuatro Todas escritas, boluda Ay, sí, no, vamos, vamos rápido Me voy a preguntarte esto Pero sé que es lo que a la gente le gusta un poco Te han dicho un poco Que hubo como una fetichización de tu persona Y te seguían muchos paquis En realidad Que había una contradicción Que en algún momento te querían ver caer Digamos, ¿entendés? Sí, yo creo que está el morbo De todos que tenemos Yo también lo tengo ese morbo Como que el que está arriba Sí, sí, me lo ves creo El que está arriba lo querés ver caer Es como, es tremendo Es como cuando Porque ahora todo el mundo dice Ay, Britney, qué mal la prensa Pero cuando a Britney le pasó lo del 2008 2007 que se rapó Estábamos todos mirando así Como viendo caer a la estrella máxima Y uno quiere ver eso Yo creo que no tiene que ver con los paquis para mí Tiene que ver con el ser humano Que nos divierte ver a la persona Que sube, que baja Que esté, no sé, bien mal No, a mí no me pasa eso Yo lo que pensé en tu caso Es que había mucho heterosexual Heteronormativo Que no quiere decir que sea heterosexual Un puto puede ser heteronormativo Tipo, gente que piensa de esa manera En una estructura Que en realidad era divertido decir Mirá, mirá cuánto sé de un puto Mirá cómo me divierto con un puto Mirá, tengo un amigo trolo ¿Entendés? Una cosa medio así Bueno, vos eso lo escuché Que vos lo dijiste como crítica hacia mí Yo, Marte Yo lo pensé mucho antes de venir acá Pero no lo estás criticando a vos No, no, pero Al contrario No, pero en un video dijiste Como que yo habilitaba con mi humor A que los paquis se rieran de los putos Lo que pasa es que yo no creo A mí me parece que es Medio la misma crítica que le hicieron a Lizzie Tagliani Que ella hace mucho humor Con esto de ser trans ella O sea, vos conocés el ambiente gay Porque tenés un montón de amigos trolos El puto esas Es de hablar un montón Hablo como una generalidad Por supuesto, no todos los putos digo Pero somos monstras De hablar todo el tiempo de sexo Me cogía este, me cogía O sea, tenemos esa cosa Y yo no lo voy a cambiar Como para encajar en que Fuiste víctima de esta situación Fui víctima Soy una víctima Sí, sos una víctima Bueno, quiero aclarar también Porque si no parezco una hipócrita Que yo dije un par de pelotudeces No, yo dije un par de pelotudeces de vos Me dolieron Me dolieron Me dolieron Te dolieron, ¿verdad? Sí, me dolieron porque yo Son muy sencillos, te duele todo No, no, no Me dolieron porque te conozco O sea, yo te conocía Cuando hiciste esa crítica Yo sabía quién eras O sea Pero no porque seas youtuber Antes que fueras youtuber También sabía quién eras Yo me acuerdo de la fara face y todo eso Mata, me te mandé un mail Diciéndome la boluda Diciendo Soy Marte Lupardo Sí, Marte Lupardo Y yo sabés cómo estaba Yo Lamiéndome las garras Yo se los rendí a todos mis amigos Mirá Mirá esta mosquita muerta Mirá quién viene Con la cola entre las patas No me da ninguna vergüenza Yo te digo una cosa Después me arrepiento Después te pido perdón Y además como si nada Hola, soy Marte Lupardo No sé si sabés quién Sí, sé quién sos Marte Lupardo Falsa Falsa Amás sabés de la simpática Tenés que no sé quién sos No, pero igual Yo banqué Que Si bien Tiraste una Que también capaz Lo hubiese dicho yo Si lo hubiera Porque tampoco me quiero poner Esta cosa medio moral De ay Que hija de puta Lo que dije Es como Yo hubiese hecho lo mismo Si había otro En la misma situación Mía Yo qué sé Es como Es normal Todos hablamos de todos Pero me gustó que En el video De los que me soltaron la mano Me pusiste un comentario De yo dije Una mierda de vos Y como Perdón No sé si perdón Pero Como perdón Y me gustó eso Porque también está bueno O sea Todos nos equivocamos Yo también A veces dije cosas Capaz que no estaban buenas Y es como decir Bueno La pifié Pero te han pedido perdón Esa gente Que capaz que nunca Te tuvo la mano Eso también Vos dijiste Soltaron la mano Pero alguna vez Te la tuvieron la mano Yo creo que no Me escribió gente Piendo me perdón igual De ahí Y Vamos Yo te digo esta gente De que Un par de famositos Famositos No por debes ser Los tipos famosos Sí Che mi amor Me pones el aire Estamos transpirando acá Yo tengo las tetas Sí El pliegue No, no El pezón pati Sabes como ser Estás horneando ¿Dónde estás? Porque no lo veo No, pero Trabajá Trabajá Estás arriba Estás haciendo la pájara Estás mirando Le gusta Estás así Lo hizo la tele Entonces es como ¿Me defenestras en la tele Masivamente y me pedís perdón por privado? O sea No por pedir una perdón Me chupa un poco que me pidan perdón Pero digo Si sentís que te equivocaste o algo Bueno Si me mataste públicamente Decirlo de algo públicamente Es sentir que confiaste en mucha gente Que en momentos le diste alguna mano Y gente con la que vos tenías confianza Y que después cuando te clavaron el puñal Si es gente con la que vos tenés confianza Tenés Whatsapp Hablás frecuentemente Que te enteres que te traicionaron En la tele Yo entiendo que la gente que no sabe Como los medios tergiversan todo Te puedan bardear Está bien Yo también capaz lo puedo hacer Pero alguien que sabe Como se maneja todo eso Y que también hayan mentido sobre esa persona Ya tiene experiencia Entonces que esa persona Sea la que te bardea Es como decir Che Con tal de tener un poco de cámara Es cual sos capaz de matar a tu vieja No sé Si Es una cualidad humana También la contradicción Arrepentirse Digo La envidia incluso también es una condición humana No hay mucha demonización En actitudes que son totalmente humanas Como el arrepentimiento Por ejemplo Hay que normalizar un poco el arrepentimiento La traición la detesto Pero por ahí arrepentirse No sé Que se yo Hay que normalizar para mí El pifiarla Y decir Che O sea Porque todos dijimos cosas de otras personas Que después si suche Estuve como capaz me zarpé un poco Yo cuando dije eso Yo sé que era una víctima Pero no lo sentía de verdad No lo sentía O sea De verdad lo sentía Sentí que en un momento Que estaba en YouTube Que todos estaban hablando de eso Que Pablo Bustín Me invita a hacer un video Que había que hablar de eso Que si por ahí hablabas bien de vos Quedabas como una pedrastra Pero yo te juro Mirá Vos sos testigo de esta situación Hernán Se está haciendo una paja Dejalo que se pajé tranquilo Se está acabando Claro Está acabando Antes de la cancelación Yo también decía cosas Capaz de forma más liviana Y ahora que me pasó a mí Es como que digo No, pará A veces subirse a olas Donde están matando a alguien Ese alguien es una persona Que la está pasando como el orto No es un ente Que le chupa un huevo Y que no No es una persona Que capaz está reprimida Con lo que estás diciendo Pero lo entiendo A mí me parece que Cuando sos un criminal No, no hablo Cuando sos un pedófilo No, cuando sos un criminal Nada Se puede decir cualquier cosa Pero cuando sos un pelotudo En tu caso Perdóname Porque lo que hiciste Fue medio pelotudo Porque quisiste hacer humor Con algo Que no te iba a salir bien Ahora la verdad Totalmente Es que es humor Mega rancio O sea yo nunca busco Justificarme con eso Pero ni siquiera moralmente Me parecía como Viste la película Servant movie No sé Se violó en un bebé Ir como a la pereza ¿Entendés? Como a lo más vago Como no poder tener un vuelo Para darle una vuelta De rosca al humor Lo que pasa es que también Hay una realidad Cuando uno hace Contenido en redes Todo el tiempo Como cualquier cosa Que haces todo el tiempo La pifías O sea No es todo lo que uno hace Perfecto Como el pasaje nuestro Por la vida Más allá de que hagas Cosas en redes o no En toda tu vida Si mirás para atrás No fueron todos aciertos Los que hiciste Que me intentaron destruir Y además Posta casi lo logran Porque yo Entré en una depresión Muy fuerte O sea yo estuve muy triste Muy dolor Por eso me fui a Turquía ¿No has medicamentos? Tomé al principio Después es como que dije A mí no me gusta depender Toma sentir Toma ribotril Todo el tiempo Tampoco me quiero poner En víctima Como ah estuve No estuve re medicado O sea tomé Porque algunos momentos Así me costaba dormir Me llegaron muchas amenazas De verdad fue muy fuerte De lo que pasó Y como que no Sentía que no podía salir De mi casa Porque tenía miedo Que me cagaran a palos O algo O sea me estaban llegando Cosas muy grosas Y muy como Sabemos donde vivís Y te supiste aislar un poco de eso O siempre mirabas A ver que te decían Porque vos sos muy pendiente De la validación externa También de alguna manera Bueno eso lo quiero laburar ahora Con Hasta que estoy buscando Psicóloga nueva Y lo quiero laburar eso Porque es como Yo conozco una por Parque Patricium Ah vos ya no vivís Parque Patricium No pero hace 20 años La verdad es que no le puedo Seguir la carrera a todos Papito No Pero bastante que escuché tus temas El loco de You El tipo de You El tipo de You ¿Te gustó? Me gustó la canción El video más o menos No sé la verdad ¿Por qué? Porque usaste cosas Icónicas E irónicas Para hacer algo O sea me quedó En la mitad del humor Y la seriedad ¿Entendés? Es que no era humor Yo estaba muy del orto Bueno pero Parecía que sí Al poner al Dino Que se yo No pero Un poco gracioso Ay no Pero yo no quería que fuera gracioso Bueno boludo No te quiero ir Me preguntaste No no está bien No pero me podés contar No todo bien Vos me decís de antigua No sé vos No me quedaba en la caseta No el tipo de You No sé que fueron 3 canciones Que yo las hice En medio de el colapso Yo estaba muy del orto ahí De hecho cada video Bueno Viste si estás triste La canción No no esa no la di ¿Cómo que? Ay no Bueno vos escuchaste invicta vos Pero no Esas son las primeras canciones Pero escuché La era de Acuario Bueno La única que escuchaste Yo no me escuché Todas tus canciones Pero ok Somos Katy Perry Y Taylor Swift Y Taylor Swift Pero estoy bien ahora Estás bien Estás en pie Qué rápido Estuviste O sea Es bastante Yo tuve una crisis Así como la tuya Me duró como 2 años Bastante rápido Pero te acusaron de pedófila No Entonces no es lo mismo Marte Pero si deseaba Que se me cayó en la cabeza Te digo Pero por qué No porque tuve un brote Medio místico en Morphy Todos a la mesa Con Rossini Cania Zampini Tipo Matías Ale Tipo Matías Ale Una canción que se llama Creo en ti De Rey Escúchela Tirse a dormir Porque hace bien Viste que la tele Yo las veces que fui a entrevistas Si no somos de la tele Nosotras No Y además la tele es como Se prenden las cámaras Y todos como Se apagan las cámaras Y literal todos No No, si, si, con el celular Todos con el celular Y nadie te da pelota No, y te obligan a sonreír Es una máxima Que vos tenés que sonreír Y no hay nada en peor Que estar del orto Y tener que sonreír Es como una contradicción Que te enloquece Bueno, y a mí peor A mí se me acercaban Y me decían Me robás para ganar seguidores Y es como Para ganar seguidores Y qué querés que diga Fernanda Iglesias Ah, yo mismo tiraba el nombre No, mentira Ok, no La verdad es que cuando le pegó Pará Cuando le pegó Fernanda Iglesias Fue el que le pegó ¿A quién? Ah, Tawada Sí, se pegaron Los días hay una Pero no te decís Vale, vale No, yo iba a ser re loca Es que no puedo terminar No, pero puso un buen ejemplo Es que no puedo terminar Ubicate Ubicate, Fernanda No te lo digo más Ubicate Tenés otro Otro deseo Mucho deseo Bueno, pero te estoy avisando Sí, pero no tendré cáncer Estoy perdiendo pelo Para mí sí Estás como Bueno, entonces mi deseo Es no tener más cáncer A Rey veía lo mismo Y yo también Y porque cuanto más a veces Va a pasar Y encima siguen tardando un montón Es como si piden lo mismo Que no tardemos tanto Y yo Estamos como pensando Este me lo voy a quedar yo Hijo de puta Bien Me lo quedé yo Bueno, bien Uno vos y uno yo En las tetas Lo mismo, igual El mismo deseo Sí Bueno Ah, no Quería contarte que mi tag de porno También es en los viejos Un poco Me calienta mucho el deseo De un viejo sobre mí Siento que es muy genuino ¿Entendés? ¿Viejo qué edad? 70 Ah, viejo Viejo, viejo Tiene que ser de una clase social alta Es rarísimo, mi hermano Yo no te voy a poner esto Ay, vamos a que tengas todo acustizado Va, no todo Esto es un estudiante Sí, antes de ir, ¿no? Vos acá grabaste en el recuerdo Ah, ¿podemos cantar juntos? Sí, con el piano y todo Pero no sé si Yo quiero una Lady Gaga Tipo shallow O alguna así como Ah, porque es que Venga a tocar el piano Ah, no, me encanta Él es nuestro ballet Bradley Cooper Ay, sí Que toca el piano Me toca se pajea Ay, me encanta Bueno, para que te cuento esto rápido Entonces yo tenía 16 años Mira qué p*** Estaba en el colectivo Y al lado había un señor Bueno, estaba al lado mío Y yo empecé como Cuenta Medio que me hacía en la dormida Y empecé a sentir ¿Te calienta un poco? Me encanta No, no me calientes Escucha con la atención Y empecé a sentir la c*** Que le empezaba a salir de acá Como si le... Y yo hacía como Que me dormía Espera, ¿pero pasabas al lado del viejo? Claro, en el colectivo Al lado del viejo Y el viejo como Que no me tocaba Porque estaba lleno de gente Pero quería, ¿entendés? Y eso a mí me calentaba Tipo, llegaba a mi c*** Y no... Medio un p*** soy yo también Sí, si sos como un trolo Como medio lascivo Ah, no, cuando te bajaste Cuando te levantaste El tipo ¿No entienden todo? No, hice esto Mirá que es psicópata Estaba así Como que un poco Él intentó Pero caliente Pero que él no se entere Que yo estaba caliente Y cuando me tenía que bajar Y hice así Ay, me bajé Tipo, medio horrorizada Como que no quería En realidad Que no me daba cuenta O sea, una perversa Una bipolar, claro No bipolar, no Una perversa Y después una psicópata ¿Entendés? Esas dos cosas Qué locura Martina ¿Te imaginabas tu velorio Y te ponías a llorar? A mí pasaba un poco eso Sí, sí, ya no llega A ponerme a llorar Pero sí me imaginaba Como quienes vendrían Y cómo sería Y como Viste que en las películas Siempre muestran Como que la persona muere Y como que se ve desde afuera Yo siempre quise A ver quiénes Quienes vendrían Que vengan los clowns Ah, quiénes entre Quienes, quiénes La lealtad No un poco Igual es fácil Y además Tal vez también que pensé En la cancelación Dije Si yo me suicido acá Me encantaría A ver qué dicen los medios Como después Se van a arrepentir Como cuando salgan Sí Obvio, un ángel serías De repente Un ángel pedófilo Un ángel pedófilo Como, oye, violó un niño Pero yo no era tan bueno Igual los ángeles son medio O sea, piloto Los ángeles de la mañana No, pero yo te decía eso La autocompasión Te digo, viste ¿No sufrís? ¿No te imaginas muerto? Yo sufro más Imaginándome muerta Que muertos los demás Un poco Pero no por mí Como no sé Cómo me querrían Claro, yo sufro Pero claro Pero desde ese lugar Como los demás Sí Pero me gusta un poco Imaginar un así muerto También porque digo Como Yo siento que si vos te morís Queda como Como medio un mito Yo quiero morir O sea, yo quiero morir Onda Claro, como Kurt Cobain Por ejemplo El chabón Si hubiese muerto de viejo No sería Kurt Cobain O sea, sería como Un viejo lesbiano Un viejo lesbiano Claro, como Axl Rose, boluda Viste que es una señora lesbiana Sí Es como que cuando ver a ese señor Nadie lo va a recordar Ahora, si hubiese muerto A los 30 años Hoy Axl Rose es Qué papi Bueno, pero eso es parte también De la gerontofobia Que no te dejan envejecer en paz Claro, hasta tenés que morirte joven Hasta tenés que morirte joven Bueno, muy bien Che, y bueno Lo de Britney Pensás que es un poco conspiranoico También Que no es tan así Para mí eso es el distinto De supervivencia Que todos tenemos Que vos la podés estar pasando Como el orto Yo a mí me pasó en Turquía Yo no estaba No, claro Pero obvio Yo me identifico con todo eso Porque Free farahona Free farahona, total Show más bobón Entonces me hacía el feliz Y trataba como Y hacerte feliz Te ayudaba a ser feliz Claro Y después terminás como de buen ánimo Entonces entiendo Britney quiere salir adelante Entonces Pero para mí No es todo tan binario Como es feliz o infeliz Bueno, sí Bueno, eso es lo que hice Y es como la vida O sea, yo Ahora Estoy pasando por un buen momento Y un mal momento a la vez A veces hay sol Y a veces llueve Entonces es como Ahora estoy contento ¿Qué Britney sos hoy? ¿De qué época? Hoy soy Britney Britney cuando sale de la internación Pero que después vuelve a caer internada ¿En qué pensás que seguís siendo un niño? Y decís que O sea, que no voy a crecer más en esto No voy a madurar más en esto Y sigo siendo la misma persona Que cuando tenía 7 años ¿Te gustan mis preguntas? No, es que es re filosófico Como que te haces pensar un montón Pero es muy interesante eso Pero te voy a preguntar ¿Cómo no ha sido la faráona? Menos más, gracias Gracias por preguntarme eso No, no me gusta No me divierta a mí Tengo como esa cosa Ay, ¿sabes que soy inocente? Y no, la gente Sería una más puta que la gallina Soy chupetita O sea, chupete Claro, es tipo esa sedorfia Contra que te cogiste un viejo de 80 años O sea, soy muy inocente O sea, yo pienso que la gente se me acerca a mí Como yo me acerco a la gente Que posta No es que me hago el bueno Tengo cosas de mierda Como todo el mundo Pero no me acerco para usar a la gente O sea, posta Con todo lo que me pasó a mí Sí me di cuenta que Que me pasó Viste Que mucha gente Que yo consideraba a mí Los que se estaban en la mano Los que nunca te la tuvieron Los que nunca me la tuvieron Porque por ahí hay algunos Que sí te la asustaron Y te la asustaron Pero para mí hay otros Que nunca te la asustaron Hay mucha gente que apareció Que ni siquiera yo sabía Que me tenían en la mano Y que me ofrecieron un montón de cosas Como si, hablemos Venite a casa Pasaron unos días Cojiste con los que te Con los que me agarraron la mano La mano ¿Dónde te hablaban? Fue esa mano, güey Igual romantizaste a los famosos Durante una época Como que querías Lo que pasa es que creo que nosotros La gente de nuestra edad A mí no me metas Yo soy más grande que vos En tu bolsa ¿No? ¿Estás desde hoy nosotros? Nosotros No, pero creo que la gente De nuestra generación Digo nosotros Digo la gente de nuestra generación No vos Treintañera Treintañeros Yo crecí con la tele Entonces es como Sí, la verdad que tuve Y todavía creo que tengo Una idealización Que es como que Moria me pone algo en una foto Y yo Porque claro Yo Moria la vi toda mi vida Y es como que siempre fue como ¿No? Como alguien súper grosso Y claro Esa gente te empieza a dar bola Cuando vos empezás a crecer Y por supuesto que es como Wow Toda esta gente que yo veía Del otro lado Ahora de repente Claro Es como supongo que Brindy cuando estuvo con Madonna Viste que Brindy a Madonna Escuchaba cuando era chica Entonces después Acceder a hacer una canción Con Madonna Es como regroso Sí, sí No importa cuán famosa Te hagas desde las redes Y vos de chiquita Ya admirabas a una persona Entonces claro Yo es como que siempre Seguiré siendo esa chica De Parque Patricio O sea, te ves por más Teatro lleno Y todo lo que quieras También es cierto Que todos los famosos Se venden de una forma Que vos los ves como ¿No? Como gente que va al frente Y que es sincero Y después cuando entras vos En el medio Y ves la realidad Te das cuenta que Hay un nivel de falsedad Este Tienen que pisar la cabeza Para estar más arriba Que vos te la van a pisar Claro Todo eso ya lo supe Desde muy chiquita Yo no hacía los teatros Claro, pero vos laburaste En ese medio de chica Yo no A mí los famosos No me mueven un pelo Y sé que no No hay mucha gente amiga famosa No No Bueno, yo lo descubrí tarde Pero bueno Me tuve que dar la casa Contra la pared Para eso De hecho hay más sororidad Fraternidad entre youtubers Por ejemplo Me parece que son Vincuentes Seguramente te habrán caído youtubers A mí Pero quiero decir Me parece que es Gente, gente Esté en YouTube Hay youtubers Que son una mierda Boluda No voy a decir quiénes Pero ¿Estás en la tapa gente? Sí No, mentira Es la que están acostadas Con mi pezón pati Que en realidad Son las menos Las tiran Las tiran ahí Tipo Pampita No se te sientan en el suelo Pero ni en pedo No ¿Cómo se te sientan en el suelo? Pero las ponen ahí Ya es contenta Tipo una Ingrid Groot Que no te las tiran de larga Además Ingrid que está Todos los años Están en la tapa de gente Ingrid Groot Que es como No, pero hoy Ni en pedo Iría a la tele Y no haría nada de eso No Pero si se llaman por una tira Sí Para actuar Ponele No sé No, tienes un proyecto Que me interese O sea No porque sea una tira Me va a interesar Es algo que me cope Igual que las entrevistas No iría a una entrevista En la tele Pero en un programa de Chimentos Pero si es algo Algo que me interesa Sí Pero sí Pero viniste acá A vos Post Marte Bien, reina Y eso que hablaste mal de mí Igual la vi tan malo No me acuerdo Ahora voy a borrar Ese video que hice Ah, re panqueque Lo que un poco me dolió Fue cuando Ay, lo sé bien Lo voy a reflotar Me encanta Igual Nunca me pasó esto en vivo Fue cuando dijiste En uno de tus primeros videos Creo Como esto de que yo habilitaba A los paquis A criticar A reírse de los putos Y que yo solamente hablaba de sexo Que eso es una crítica Que a mí me hacen mucho Y que es muy injusto Si vos ves mis videos Yo no hablo Hablo de un montón de temas Y sexo es uno más Y es como que Igual eso es lo que más te jodió De verdad Pero me jodió porque me parece La crítica más fácil Viste Es como la crítica Que le haces al puto Como ahí habla Es un promiscuo Y es como muy fácil O sea, como que Qué raro que yo haya dicho Eso es muy moralista Es decir eso No, lo de los paquis Lo sigo sosteniendo Desde el lugar Que ya te expliqué antes Me parece que eso Desde otro lugar Que hay gente perversa Que dice Ay, mira como conozco a un puto Pero en realidad Son misóginos en el fondo Y quieren que te pase eso Claro, pero el tema es que yo No puedo modificar mi humor Como para decir Ay, bueno Que Nico Unpacki se ría de mí Obvio O sea, yo me río de mí mismo Y es mi estilo de humor Y además Para mí también Es desconocer un poco La comunidad LGBT Nosotros como comunidad No digo todos Como si fuera Representante de la comunidad Pero una parte grande Como cuando Taylor Gregg Salió con la bandera De Rusia En Rusia A ver de Putin Matando a todos los putos Y ya solo saliendo Con una bandera Claro, bueno Yo como representante Como representante De la comunidad LGBT También de los trans Todos 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 Sí No Pero digo Le pasó algo parecido A la Veneno Mujer trans España Tú no te vas a comparar Con la Veneno Tú no te vas a comparar La Veneno Yo me comparo No, pero a la Veneno La mataron en vida Cuando también Es desconocer Que la mina hable de sexo Y bla Y que la critiquen por eso Es desconocer La realidad De la comunidad trans Que la mayoría Se tiene que llegar A la prostitución Porque son forzadas a eso Y hablan un montón de eso Porque es medio subida También Sí, igual Yo no te dije eso Es imposible Que yo te haya dicho Te critico por promiscua No, no, no No lo dijiste Es imposible Yo soy la persona Más promiscua del planeta No dijiste eso Pero No, pero yo te hablo Te hablo del lugar De la pereza Teniendo tantos recursos Y Bueno Marte Pero es como que yo te critique Porque Hablé de que mi papá es trolo Claro Es como Uno habla de un montón de temas Y yo tampoco es que soy un genio Tipo No soy Shakespeare Pero podés hacer otra cosa Ahora estás haciendo otra cosa Vamos a decir Voy a hacer lo que quieras Pero claro El tema es ese Es como Podría hacer otra cosa Sí Pero como yo te puedo decir Hacer otra cosa vos también Es como Es si es algo que a mí me divierte Y me hace bien ¿Por qué vais a hacer otra cosa? Sí Puede ser Lo vamos a seguir debatiendo Cuando saliste Eso no sé si es lo mismo Porque yo salí de muchos clóset Por ejemplo Un clóset muy estigmatizado Que es el de Quiero ser famosa Cuando saliste del clóset Bueno Por ahí ahora estás en otra etapa Pero en qué momento dijiste Basta Acá se picó Quiero ser famosa Quiero ser conocida Quiero llegar a la gente Bueno, eso en realidad Fue cuando eras mucho más chico Quería ser cantante Sí Que ahí es como que Pero no tuviste una época De decir No, yo Porque yo me hacía la snob Tipo No, yo no quiero ser famosa Yo quiero ser prestigiosa Para algunas personas Tipo No, no Yo quiero ser famosa Sí Ahora lo digo No, nunca tuve momentos snob Porque yo siempre fui muy trash Tetris Y es como Desde lo trash Es como que no sé si Tenés la cosa de snob Si me pasa ahora Lo opuesto Que digo Yo quería tanto esto Y ahora que lo tengo Y después me pasó lo que me pasó Ah, tipo Me había que los levantaron la mano Uno quiere ser un montón Una cosa pensando Que eso te va a proporcionar felicidad No importa ser famoso Tener un trabajo Tener plata Tener lo que sea Una familia Yo que sé Lo que sea El objetivo de cada uno Y después cuando lo tenés Literal Es la zanahoria Que cuando la agarrás No la agarrás Se te corrió 20 metros más para adelante Entonces Ahí es como que yo Ahora digo Quiero ser feliz Sé feliz Y cuando seas feliz Quiero ser famoso Quiero ser famoso Claro Hice una rueda Y después me muero Y que venga la muerte Y que venga la muerte A tirarme Para qué te voy a decir con eso Estoy Estoy por el riotril Que me tomé ayer Dos miligramos Me tomé Al seis de la mañana Bueno no me cagés Yo en mi momento Más álgido Me tomaba 0,5 Nada Nada Lo que pasa es que yo Como no tomo nunca 0,5 A mí me deja Medio pelotuda Pero como que puedo Si me escribe mi abogada Le puedo responder No lo voy a hacer Le han rich Si te has quedado con poques Seres querides Porque se murieron todos Decís Tu mamá está viva Mi mamá la única Y mi hermano Dicen que el cajón Está vacío ¿El de Néstor? Sí ¿Cuántos amigos tenés? Eso No sé cuántos Tengo un par Pocos Buenos Cuando pasa el tsunami Ahí es cuando decís Che Y el tsunami A poca gente le llega Porque el tsunami posta No es Me quedé sin laburo Y ya No, no, no Es cuando No sé Y ahí ves los amigos posta Claro Yo también tengo la matriz fuerte Que son las chicas de mi secundaria Que son todas madres Y que uno puede Ay, qué pesada Estaba hablando todo el tiempo de la nena Pero después están Claro Pero son las que después restan Y que te prestan guitas Y necesitás Totalmente De los giros Que me hubieran hecho Vos me llamás a mí Yo te bloqueo Pero la chica de la secundaria Está A mí de la escuela No me queda nadie Vale No No, pero esos putos Te habrán re-bolineado O no Sí, me bolinearon Me hacía la masculina Pero no O sea Tipo la fan de Jennifer López Y en esa época Uno va aprendiendo Que está mal Socialmente ser fan De Jennifer López Pero para que te des cuenta Que esté mal Lo tenés que decir Podemos cantar una de Jennifer Esas que me quieres Y ya doy No le pongas precio A lo que soy El amor que te doy Se paga Con amor Todo para ti Tiene un valor Mira de una vez Soy como soy El amor que te doy Se paga Se paga Con amor Ay, me recuerdo Ay, no, no Me recuerdo con eso Me recuerdo con eso Me hace acordar a M La ex de mi novio M, M, M La de ahora, O, O Ahora, O, O Qué fantasía Es la ex de él Y yo ahora tengo buen trato Medio que nos agarramos Las mechas en el momento Pero ahora tenemos buen trato Le mando un saludo a Mariela La banco Vino una vez a mi casa Ah, sí? Cogimos ¿Es un sueño recurrente Así medio Medio turbio Que sueñes siempre con eso? No, yo sueños así recurrentes Ay, parezco a tu hija Que no te remo aún No, no No, sí Me lo estás re-remando Sí, sí, sí Bueno, últimamente Con todo lo que pasa No, pero sí Tuve muchas pesadillas Pero no recurrente No tipo a la misma pesadilla siempre Sino como a distintas pesadillas Ese parálisis del sueño es terrible Ay, Dios mío Es lo peor Igual, a mí me gusta Porque es medio como Estoy lúcido Pero no me puedo mover Y a la vez siento que estoy fuera de mi cuerpo No, estás re-loca No, no A mí me gusta Sé que es algo pasajero Y que me voy a despertar Entonces es como que Tengo esa tranquilidad Entonces siempre estoy con esa premisa Entonces digo Bueno, genial Es algo distinto Que no vivo usualmente Entonces cuando me agarras la parálisis del sueño Yo lo aprovecho Claro Te entregas a psicodelia Me entrego Es como que digo Bueno, qué loco Y siento como que mi cuerpo Se desplaza Pero eso no es parálisis del sueño Me parece ¿Qué es parálisis del sueño? Abrís los ojos Estás despierto Pero no podés mover nada Ni las manos Ni los pies Ni tu cuerpo Ni nada Pero podés ver Solo podés ver Y cerrar los ojos Solo podés ver Y cerrar los ojos Y lo que te aparece enfrente Como si fuera real Es como si vos estuvieras soñando Ay, qué locura No, no Yo nunca tuve eso No, no Yo lo que sí tenía Era que me voy a dormir Cierro los ojos Y todo con ojos cerrados Nunca veo nada Ahí siento como que me proyecto Yo pensé que era un viaje astral No sé si es real Estaba con la frayada Pero digo ¿Existe un viaje astral? Tipo, te pasó algo así No sé si era un viaje astral Yo pensé Yo estuve en el astral Trabajando En el teatro astral Bueno, te voy a hacer unas trivias Sobre la farándula argentina Y me voy a mostrar un poco de historia También, tipo Empezamos Ya ¿Qué famosa Beth Y esposa de conocido arquero Se levantó en el piso de intrusos Para pegarle a Polino Al grito de A mí nadie me dice puta? Hay opciones Si vos no sabes Liliana Garcio Muy bien No, pero yo No necesito opciones Querida No, pero se las elegí Para que no tengas opciones Porque no te quiero exponer Con algo que vos tenés que saber Porque tenés la farándula Bueno ¿Quién dijo en una etapa de revista En los años 90? Esta es más vintage Una vez hice el amor llorando No, no, ya sé Os falta la por Muy bien Muy bien, muy bien Ahora, ¿por qué tengo todas las informaciones En la cabeza? Porque me contás Que fue el primer presidente de Argentina Y no lo sé Bueno, está acá también Así que anda pensándolo ¿Lloraste alguna vez haciendo el amor? Yo siempre Yo soy muy romántica También piensa ¿En serio? Si tengo un orgasmo muy profundo Y conecto mucho con las personas Lloro ¿Mientras están cogiendo? Sí, sí He tenido tipo Bueno, más de chica Pero momentos de De llorar Mientras cogías Mirándonos ¿Te emocionás? No, estoy muy enamorada de la persona Y lo estoy pasando muy bien Cogiendo lloro Qué locura Ahora le cagás el viaje al otro No, porque el otro Si está en la misma El otro ¿También llora? Sí, es raro A veces me la dan por atrás Y estoy llorando No, es algo más Me parece que es algo más De secreción De hormona Y algo que te hace llorar también Está conectado también Qué locura ¿Sí? ¿Nunca te pasó? No, pero no Porque para mí Para vos coger es más deportivo Y para mí es mucho más No, no Yo he cogido enamorado Tipo y sintiendo Te amo al otro Como esa cosa de hacer el amor No sé, no coger Pero Bueno, pero para algo Lo decía así Claro, no Pero nunca A mí pasó con Nacho Yo con Nacho Fue la única persona Que sentí que hice el amor La primera vez que cogimos Que fue como que él me dijo Me miró y me dijo Te amo Y yo sentí posta No era excitación Lo que sentí Era como realmente Lo amo Pero no lloré Tipo, no fue te amo Estoy llorando Pero yo cogiendo No a los ojos Llorás tipo sola Mira, solo te estás cogiendo Por atrás Vos te haces A veces sí Llorás con ruido Como que no se da cuenta Estás llorando Tipo es Intensísima Qué locura Muy intensa Pero no siempre Cuando la estoy pasando muy bien O algo en los chakras No sé Bueno, y buscaste un poco después A ese Nacho ¿No? En otras personas Esa misma sensación ¿La buscaste o no? La sensación es tan enamorado Busqué O sea, por lo menos Que buscamos todos Claro Ay, reprobida Lo estoy diciendo Formar una familia Sí, a la vida Le dice la gente No Bueno, primer presidente de Argentina Te doy opciones si querés Creo que es uno tipo Bartolomé Mitresa Onda O Hipólito Yrigoyen Ese Rivadavia O Menem No, Menem Ey, Hipólito Yrigoyen No, Pelotudo Rivadavia No, Pelotudo Rivadavia ¿Por Rivadavia? Ay, no Me lo sé como si fuera obvio No es obvio ¿Por qué es obvio? Es re obvio que es Rivadavia Ah, igual no te quiero exponer No importa Terminaste de secundaria ¿Quién dijo a estas hay que discriminarlas de chicas o matarlas de grandes? Tiempo Ay, Sara, pará Adabel Guerrero, Amalia Renata, Rocío Marengo Rocío Marengo Muy bien El baile del cobala No, 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 no Muy bien ¿Quién ganó el primer bailando? Emilia Atias, Moria o Carmen Luz Carmen Luz ¿Quién es Carmen Luz? Carmen Mar... Carmen Margueri Ah, Carmen Margueri Ay, no sabía Creo que Carmen Margueri Muy bien Sí ¿Qué famoso cirujano ponía en su tecito un cuarto o un octavio de clonazepam para que el paciente entrara más relajado? Mühlberger Muy bien ¡Muy bien! ¿Cuántas mierdas tenés en la cabeza? Mucha, mucha Me encanta, me encanta Yo estoy re a favor de eso ¿Por qué no le podías poner un cosito para que entre más relajado? A mí también Pero claro Es que yo Claro Un poquito nada más Si no, 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 no No, ya, que por un tanga Ya quería algo más No, pero yo Ahí pienso Yo a veces pienso en mi madre Digo, a veces la veo tan tensa Que yo le metería como un poco de marihuana Bueno, yo drogue a alguien No, ¿a quién? Yo soy más atrás que vos Es un delito eso Eso te pueden cancelar en Twitter No, porque igual se lo iba a tomar él ¿Entendés? Se lo iba a tomar Y decía Tómatelo ya Tómatelo ya Que estás insoportable ¿Qué le metiste? Le decía yo Un poquito de clonazepam Él me dijo que se lo iba a tomar después Yo quería que se lo tome ya Porque estaba muy sacado Y le puse un poquito ahí ¿Y le sirvió? Sí, sí, sí Pero ¿sabés qué? Agarró el base y me dijo ¿Vos le pusiste algo? Como que ya lo adivinó, ¿entendés? Es muy perceptivo No vamos a decir quién Y vos dijiste que no Hola, admitiste No, le dije que no Morir con la mierda Es que si le decís que sí Para mí está Es peor Porque si otro no se lo toma Y le decís que sí Ahí le agarra la paranoia Y se va a ir al hospital Voy a morir No, todo se toma Bueno, es justo con esa persona Que era exactamente así como la escribís Ok ¿Quién dijo Después de hacer tu cola me suena Voy a hacer una película Sobre desaparecidos? Zane Me encanta Esa no la sé Dame opciones Es muy difícil esta Es muy deep web Victoria Banucci Leonor Manso O Graciela Borges Después de hacer tu cola De suena Voy a hacer una película Desaparecidos Me da Victoria Banucci Muy bien Sí, pelotudo Leónor Manso Y Graciela Borges No, pero yo dije Claro Yo lo pensé un montón Es más yo en mi casa Estaba entre Graciela Borges Y cosas Tu cola me suena Hay que ganas de ir a ver Un abrazo Qué divertido Ay, no, no Bueno, yo veo a Noé Custodio Ah, es una genia Que va a Mar del Plata Tipo a esas obras de mierda Y yo siempre le pongo Boluda, quiero ir Sí, quiero hacer esto Yo también Hasta que yo Tipo, cuando ella lo hace Yo hace temporada Yo hice temporada Ay, mirá vos El año pasado Me interné en la costa Todos los días Un show Todos los días Y todos los días Me pasaba a buscar un auto Y me relajó ¿Me la pasabas bien? ¿O querías como juntar plata Hacer de forma Juntar plata ¿O la pasabas bien? No, la pasé bien Es como Tenés que tener una energía Muy arriba Y era un momento Que yo estaba medio del orto Entonces me costaba Estar triste Y tener que Cambiar la energía Para una energía muy arriba Es muy duro Y cuando tenés que hacer eso Todos los días Yo literal, eh Serán los siete días de la semana Me pasaba a buscar un auto Y vamos a Mar del Ajo ¿Estuviste mucho tiempo Sin trabajo en una época? Cuando buscabas trabajo Tus primeros trabajos Ah, sí, sí, sí Yo tuve Cuando me echaron Yo laburé en un cibercafé Mi primer laburo Que me echaron Por chupar la pija A un cliente Y después ahí estuve Como cuatro años sin laburar Después ahí entré De promotor en Falabella Por Controla Me encanta Yo también chupé una pija Para entrar en ¿En serio? Pero para entrar Claro, son para salir Son para que me echen Dejé las drogas Gracias a un ovni Perciabale, Pato Sosa o RuPaul Podría ser Pato Sosa Tranquilamente Pero Pato Sosa no se droga Ay, mucho pensamiento lateral Y además mucho conocimiento De la vida de Pato Sosa ¿Por qué sabía tanto De Patricia Sosa? Para mí Perciabale Muy bien Perciabale lo dijo En la mesa de Mirta ¿Qué disciplina aérea Hace la hermana de la Sole Nati? Aro, tela O salto al vacío Salto al vacío Pero es A mí me da más tela Muy bien Susana A su tela Tipo a decir Yo también tengo talento No es solo mi hermana Claro Talento para ser Talento a la tela La abanco mucho Nati Debe haber sido muy difícil ser Nati No, re Yo que pienso en Nati Lloro De verdad Como que En serio Vos sos muy sensible Vos lloras cuando coges ¿Qué signos sos? Géminis vos Aguario Aguario Pero tengo ascendente Géminis por supuesto Porque si no No podría hablar tanto Y comunicarme tanto Bueno, no sé si estoy No creo en tanto Mientras estaban haciendo ¿Qué novela? Culearon por primera vez Nancy y Pablo Echadri No, no me lo digas Los buscás de siempre Muy bien Muy bien Los amo a ellos Los amo Ay sí Ellos no me soltaron la mano Ellos no te soltaron la mano Ellos no te soltaron la mano Vale, el Nancy por lo menos Porque peronchos Los peronistas no soltamos Los peronistas no soltamos la mano No, un par sí Yo no confío más en nadie Yo, yo, yo ¿Sabes dónde estoy? Estoy en el momento en el que digo No soy ni macrista ni peronista No soy ni machista Ni machista ni feminista Ni machista ni feminista Bueno, yo estoy un poco dando la vuelta En el sentido de que siento que El mercado también cae arriba De los varones a veces Y estoy un poco Es que creo que estamos todos dando No dando la vuelta No, algunos no Algunas se quedaron Se quedaron Las actrices argentinas se quedaron No No, está bien Pero digo Creo que estamos Todos pasamos de un momento Re De fanatismo No, fanatismo No sé si es la palabra Pero como re Y ahora estamos como viendo más Más amplio Sí Hay una mirada menos reduccionista Cerca de otras cosas Bien ¿A quién quiere más real? ¿A More o a la otra? Y para mí a la otra A Rochi A Rochi No sabía el nombre Que puse de la otra No me soco la mano Rochi me sigue Ah Rochi te sigue Un besito a Rochi More también No sé si me sigue Pero More la quiero Bueno, si tuvieras que elegir Una cantante pop De todas ¿Cuál serías? Lady Gaga Y sí Mostra ¿Vos? Yo creo que las mostras Salieron un poco de Lady Gaga Más allá de todos los iconos Que tengamos acá O sea que Lady Gaga Es como que no le importa No es que no A ver, a todos nos importa Es un mito No le importa nada Pero digo Es una mina como que Realmente pone su arte Por sobre Por ejemplo Salir linda O sea, una persona como Brind Yo a Brindy la amo Pero digo Es como que estaba muy La imagen muy laburada Como que siempre tenía que salir linda Haga lo que haga En cambio Lady Gaga Está enfrente de su arte Más allá de que salga linda O no Bueno, ella lo dice Al principio Ella decía yo Lo que menos quiero es ser humana En cualquier forma de arte Actuación O lo que sea Para mí lo que tiene que primar Es lo que vos querés transmitir Más allá de la técnica Igual Nacho Lara dice que no Que esa emoción La tenés que largar después Porque si vos la alargas A la bomba tucumana Le dijo eso Si vos la alargas toda En el escenario Nada, no te permite Ni cantar Ni nada Bueno, pero Es como A mí a veces me pasa Cuando grabo un video Ponele que me quiebro Me pongo a llorar en el video Lloras, ¿no? Si, sos muy llorada en el video No soy muy llorada Pero sí Pero como que me permito hacerlo Distinto es Si me quiebro Literal que me pongo a llorar Eso no lo dejaría Pero si es como un llanto Que me permite igual Seguir hablando Y seguir transmitiendo Lo que estoy transmitiendo Es súper válido Y para mí lo mismo Se traduce Cuando estás cantando O lo que sea Cualquier emoción genuina Creo que copta Cuando uno es introspectivo El otro mira Además es como Cuando vos ves un discurso de alguien Que ves que se emociona Y que ese discurso es verdadero Horacio Rodríguez La reta ¿De qué me estás hablando? Es como que te atrapa O hay más psicópata El que te llora también Cuidado Cuidado con el llanto Cuidado con el llanto Pero depende que llanto Hay llantos que uno sabe Que es como que Ya lo vas viendo Como que se va quebrando La voz a repósito Que no le sale ninguna lágrima Ya Bueno, ¿qué prócer Te calienta más de la historia? Ya que son todos dadis Hay Sarmiento Rosas Cornelio Saavedra San Martín me calienta San Martín Porque tenía como mucho problema físico Era medio rengo Ah Un cielo santos en camilla Dicen No sé Sí, bueno A mí todo eso me calienta Sarmiento también Sarmiento era un amigo gordo, ¿no? Sarmiento era gordo Era pelado Tiene una nariz ancha Me parece que él te gustaría mucho Sarmiento también Claro, por esa época no existía La cultura fitness No, no, no existía Pero es el más trolo La marica era Belgrano La marica de Belgrano Belgrana Esa la Belgrana Sí Con esas calcitas blancas Que se ha hecho gulteras Belgrano era muy trola Y tiene pinta de pasiva Era pasiva, sí Sí, para mí era repasiva Era pasiva Era muy deconstruido ya a Belgrano Le gustaba la poesía Me parece que ya era re progre A mí me calienta como El viejo gordo macho Claro, falso Galtieri Galtieri, ¿sabes cómo me lo garcho? Ay, a Galtieri Qué fantasía Galtieri Vengan que presentaremos batalla Lo que dijo Galtieri ¿Te queda ahí? Sí, sí, sí Con los ojos cerrados Vas a sacar un objeto Del bolso mágico Sí Y vas a decir ¿A qué te retrotrae Ese elemento? Y yo también te puedo hacer preguntas Acerca de lo que quieras ¿Vos sentí el objeto? Lo que quieras Ay, esto es como un juguete ¿Lo puedo ver? Ah, es un pony Un pony, muy bien Ahora lo ves Y me decís ¿En qué momento te sentiste Como un pequeño pony? Muy desprotegido Ay, bueno No quiero ser reiterativo Pero bueno Cuando pasó todo lo que pasó Cuando pasó todo eso Sí Sí, sí, sí Me sentí solísimo Otro Siempre parece que te estás rascando Bueno, la remera esto No sé qué es Sí, remera ¿Pero qué dice? Mostra a cámara Viva Perón ¿Qué te pasa con Perón? Otro sugar daddy Otro sugar daddy Perón es un tipo que Yo me cogí un viejo Que era igual a Perón Sí O sea, te cogiste al marido De Vicky Zipolitakis Sí, sí, sí ¿Qué pienso de Perón? No sé El peronismo ¿Qué postura política de ti? Ninguna Ahora estás más apolítica Ni Macrista No, no, no Es como que Estoy a favor de la amplitud de derechos Siempre Y de no estigmatizar A la persona Eso es fatal No se lo registe No estoy a llamar al pobre negro Tipo No, pero Es como Estoy más acercado ideológicamente Al peronismo No me gusta pensar Ni la gente que tiene el pensamiento De Porque sos macrista Sos un hijo de puta Y sos peronista Sos un hijo de puta Si seas peronista o macrista Puedes ser buena persona Siendo macrista o peronista O cualquier partido político Como que El partido no define Eso Hay un pensamiento Hay una política Hay un modelo Que yo prefiero El macrista Es más Hitler Pero es más honesto en eso Porque yo prefiero Que seas Hitler De entrada Que te me vendas Como la patria Hace el otro Y después me robás Que da calambre Sí, sí Hay un poco de doble moral ¿Me saco otro? Dale Acá hay como una caja Que la quiero Como que ya la ojí Desde que entré Sí Bueno, abrilos Esto es un regalito Para vos Ay Es de la era de acuario De mi canción Ay, ¿quién está listo? Ay, me encanta Sí, sí, sí Como una vasija Una mini vasija Sí, una vasija Puedes mear ahí también Llevar la orina Para analizar Es como un jarrón Puedo poner merca acá Sí, re Es re 80 también Me encanta Ay, re lindo Mirá el trabajo Que le hicieron adentro Es súper lindo No, no, súper lindo Muy artesanal Bueno Ahí amo como el papelito Este que pone Sí, la paja La paja Perros de paja Muy bien Bueno, ojalá Eso era un regalito para después Pero bueno, llegó antes Seguí sacando Ya Esto no termina más La concha de mi hermana Un reloj Un reloj ¿Qué es el tiempo para? Esas preguntas Más que esas preguntas Que te las haces como pensando Que esto es re picante Es una mierda ¿Cómo te gustaría Que transcurra tu tiempo? Me gustaría morirme A los 45 Te gustaría morirte icónico ¿Icónico? Ya sos icónico No, me gustaría morir Sabes qué, no icónico Como en el medio De un quilombo Quilombo mediático Cancelación Una cosa así Pero tipo un quilombo Morirme que sean todos re culpables Yo así me quiero morir Venganza Venganza Sí Montecristo Me gusta Como morir Y que todos los que me bardean Después se digan Ay, capaz el mensaje que yo le mandé Lo hizo suicidarse Sí Pero por ahí les chupo un poco un huevo Sí, también Es verdad Yo capaz me siento el centro del mundo Para mí la gente se va a amargar Y la gente a la vez Va a festejar Va a hacer tenis tope Sí, no Lo va a festejar Ya de pobre Martí Por ahí nos creemos Que nuestra muerte va a ser Y por ahí les va a durar dos días Pero sí, está bueno lo que decís también Pero la muerte de todos Verán dos días O sea, uno creo que siempre se mata Como por trascender Porque en definitiva ¿Por qué querés ser conocida? ¿Por qué querés hacer música? Porque te querés volver eterna Claro Y la realidad es que después morís Fíjate en los cantantes famosos Que haya Britney Spears No murió, ¿no? Pero digo, en su momento Fue súper conocida Pero en 50 años Va a salir un coso de ahí ¿Se acuerdan? Como Marilyn Monroe Pero Marilyn Monroe Está en los separadores Vos te compras un separador Para comer Y está Marilyn Monroe Claro, pero nadie conoce su vida Vos no conoces Yo sí Bueno, Marte No me cagues La cosa que estoy diciendo Yo no conozco su vida O sea, digo La tenés como de Diamonds are the girl Best friend Perdón Quería mostrar un poco Eso Que es como Uno se mata por trascender Y después morís Y ya está Tipo, no le importa a nadie Entonces como No le importa a nadie Bueno, sí Hay gente que sí Hay gente que queda Pero sí, es verdad Sí, pero son dos Marilyn Monroe Y quién más Dos más Estoy sacando, estoy sacando O sea, yo te voy a sacar Y cierro los ojos ya La estampita Sí, es una estampita Como la virgen Y un angelito Virgen, angelito ¿Qué? ¿Te pasa algo con eso? Soy judío Soy judío Ahí está Pero de vientre Qué lindo Qué fantasía Ser judío Yo puedo rirme De los judíos De los putos Y ahora de los pedófilos También ¡Ay! ¡Qué bien! Te podés reír de todo Bueno, yo de los putos puedo Porque mi papá puto Pero yo después no me puedo reír De nada No Bueno, de las mujeres Sí De las mujeres Me cago en la sororidad Me cago Pero la verdad Y cada zorra Sí Muy bien Está bien ¿Tenés alguna Navidad Que hayas dicho La pasé muy bien O la pasé como el culo Alguna anécdota Como una Navidad? Bueno, una vez que me peleé mal Con mi familia Tipo yo 22 años más o menos Que me fui de un portazo Y la pasé la Navidad En la calle Sola Llorando Mi pobre angelito No, pero Caliendo por barco de atricios Sola Llorando no había nadie Y a las 12 de la noche Todos tiraron un petardo Yo miré al cielo Una lágrima Recorriendo mi vejilla Y te juro que pensé Esto O sea, yo esto después Lo voy a contar Como ¿Entendés? Viste que siempre la gente famosa Tiene todas vidas trágicas Y a mí un poco me gusta eso Viste Como sentir O sea El famoso que tiene mérito No es el que El que es rico Y que triunfo siendo rico Sino es el que tuvo una vida de mierda Y yo Es como que ahí dije Esto lo voy a contar Como una tragedia Ahora lo cuéntame Me parece una pelotudez Igual con él Había peleado con una boludez Yo solamente quería estar solo Me da muy Luna Avellaneda La película Lo que te pasó No la vi Como algo muy argentino ¿Entendés? Sí Me da como una escena Media del cine argentino Bueno, igual a mí me conmueve Lo que me contaste No me parece una boludez Pero eso es muy sensible Igual vos lloras Mientras coges Sí, eso es muy sensible O sea, no sé si confiar en vos Un libro La Bella y la Bestia ¿Sentiste que alguna vez Fuiste Alguno de ellos dos? Viste que ella Tenía como el síndrome de Estocolmo Con él Porque el tipo la secuestró ¿No? ¿Qué pasó? Yo nunca vi en la película Después estuviese casado Y después culió con un perro Prácticamente Claro, cogieron Ellos cogieron Con su mano Pero la película O sea, ya que no mostrarán eso Se ve Samba Island Y en su noche Qué loco Pero ella es la Ella es Rendell En realidad Claro Viste, nunca la ves en la bestia Tenés que verla Pero es que me da como Que ya tengo casi 40 años Como que ya fue Un celular Sonia Erikson Sí Te quedó algo por decirle A alguien No me digas a quién Pero si querés decíselo Tipo, corto Lo que quieras Te amo Te odio Que detesto lo que hiciste conmigo Tendrías que haberme dicho Te devuelve a medaguita Lo que vos quieras A una persona que visualices Con el teléfono O sea, malo primero Es una hostilista para hablar Nunca me voy a olvidar De cómo me traicionaste Dicho y hecho Dicho y hecho Bueno, Monstris de la Internet Muchas gracias por estar acá Por acompañarnos cada día Cada noche Cada madrugada Y cada branch Bueno ¿La pasaste bien? La pasamos bien Jugamos Nos divertimos Todo Hablamos de cosas profundas ¿Somos amigas? No, todavía no Todavía no Nos falta un poquito Pero hoy estercamos bastante Ay, estaba por decir que sí Yo te dije que todavía no Y me cae Y yo me sentí como una burla Y dije no, no, no Pero yo estaba como Es que una es insegura También dice que no Yo ya te había agendado Yo ya salía acá Y te voy a escribir Cuando nos vemos Te quiero pedir disculpas Pública Yo sí te pierdo Te perdono Porque aparte la siento de verdad Siempre me caíste bien Siempre te consumí Y bueno, nada No, pero posta Hay que decir una cosa en serio No, gracias Posta porque Yo estaba conmigo del orto Y me gustó No es que me gustó Que me escribieras eso Como por un tema de ego Ni nada Sino porque es como O sea O sea, a mí también Me caes como re bien Y obvio que Una crítica de un X Todo A ver, te jode Tipo, no es que me voy a hacer el superado Pero como no lo conoces No te jode tanto Pero alguien que te cae bien Encima Y que O sea O sea, te admiro Tipo No, pero posta Que me gusta mucho Lo que haces Entonces es como que me dolió Porque es como Uy, qué lástima Que esta mía Que me cae re bien Hable mal de mí O diga esto Es como No sé Pero nada Bueno Trascendámoslo Porque yo también me pongo mal Si no lloro Mientras cojo Me va a coger Y voy a llorar Hoy llora Sí, piensa en mí Pienso en vos Sí Bueno, chao Gracias por invitarme Gracias a vos por estar Y nos vemos en el próximo capítulo En donde comience Marta y sus amigas Acuérdense Antes que nada De suscribirse Darme la campanilla Compartir Darme me gusta Comentar 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 Pelearse entre ustedes Y ir al canal De la Bella Faragona Hasta luego Monstris Muah Martina